Buenos días a todos. Bueno, desde el equipo de la Secretaría de Salud y Acción Social estamos desarrollando un nuevo proyecto en lo que es la sede del barrio Alvarado. Bueno, oportunamente vamos a trabajar en conjunto con la trabajadora social Janet Lally un proyecto de vida saludable que va a estar realizado en conjunto con el Centro de Día de Adultos Mayores. Bueno, creemos que es importante mantener una vida saludable y poder llevarlo a la comunidad para trabajar lo que es la alimentación saludable, la educación física y demás. Bueno, ahora les va a contar Janet de lo que se trata el proyecto. Bueno, muy buenos días. El proyecto se va a transcurrir en el mes de agosto, los días viernes a las dos y media de la tarde con la licenciada Florencia Iturbe, nutricionista, el día viernes 17 con el profesor de Educación Física Carlitos López, también en el horario dos y media que se realizará el viernes 24 y el viernes 31 un taller de Zumba con Jessica Cicini en el mismo horario dos y media de la tarde. Para pasar una tarde al aire libre, conocer otras diferentes personas, tener vínculos con diferentes vecinos y para una vida saludable y un envejecimiento activo y saludable. Está destinado a la comunidad en general y bueno, también van a participar las abuelas y los abuelos del Centro de Día de Adultos Mayores. Es importante poder trabajar en los espacios verdes y redefinir la plaza como un lugar de espacio físico, como un lugar saludable. Bueno, por eso invitamos a toda la comunidad que quieran participar y ser parte de este proyecto. Como dijo Janet, que va a durar, se va a realizar durante el mes de agosto, todos los viernes. Y bueno, semanalmente vamos a ir actualizando las novedades en lo que es las redes sociales y demás para poder estar al tanto de todos los encuentros que se van a realizar. Esperamos contar con la presencia de todos. Esto es parte de diferentes proyectos que se vienen llevando en conjunto con la Secretaría de Salud de Acción Social en diferentes CAPS, donde cada trabajadora social presenta un proyecto y se ejecuta a nivel comunitario para garantizar el bienestar de la comunidad en general y de las personas que asisten al mismo.